De hecho lo lógico es tirar E y luego W para que ya tener otra vez la E cargada, ¿sabéis? Mientras tanto la W entra en cooldown y se va recargando poco a poco. Porque así si tienes suficiente CDR por objetos puedes tirarlo incluso tres veces la E. ¿Y Ana con cosecha oscura? Sí. Y con daga, además. ¿Sabes que no tengo por qué farmear, verdad? Para que se active la cosecha. No sé si lo saben. No tengo por qué farmear. Con estar al lado del minio cuando muere ya es suficiente. Ya cojo la carga. Por tanto si vas a hacer daño... Cosecha es lo mejor en realidad. Es lo que más tarda evidentemente en cargarse y todo, pero si vas a hacer daño... Ya digo, esta Billy me la ha sacado de la manga, estas runas, pero... Creo que pueden funcionar. Hombre, esa vara sangre es un poco... Es lo que hay, digamos, porque como no tengo gases, es lo que hay. Pero las demás tienen un porqué. Ya digo, el 5% de velocidad de ataque es lo que es más... Meh, pues bueno, está ahí. Algo hará. Pero lo de presencia de mental, eso es muy... Wow. Ya digo, es más tocho que banda de mana. Me gustaría haberme quedado para la carga de la cosecha. Pero bueno. Da igual. Coño, que no estaba el double laner. Qué cosas. Hola. Me llamo Yana Banana. Punta es muy mal. He tomado un básico de regalo. La pena. Ahora ha puesto guard, eh, Gaisa. Ahora. No antes, gracias. Pues nada. Es que... Ay, madre de Dios. Hay que se flipa la Caitlyn. Bueno, minions ya, ¿no? Y eso. Esto me lo han quitado los minions, eh, by the way. ¿Están ya, minions ya? ¿Dónde están...? Joder. Bueno, se están dejando baja torre. Quiero decir... Señor Jungla. ¿Dónde estás? A la cabeza. A la cabeza. Bueno, esto cuando se ha ido, ¿no? Bueno. Esto cuando se ha ido, ¿no? Vale No sé si maximarme la W o la E Ya veremos Ok, 14 cargas de cosecha Yana está muy balanceada Segunda Ahora 18 cargas Yana está balancez El problema no es que lo sepan jugar Porque eso no pasa con rewards El problema es el nuevo Siempre los nuevos campeones Sí, como por ejemplo Zoe Los nuevos campeones son los que más Bueno, y los rewards en parte también No os creáis que no En parte también son muy Ok Porque el reward de Irelia También está haciendo estragos Sí, normalmente siempre sacan A los nuevos campeones Super OPs Para que la gente los compre Y se compren la skin Y todo eso Y luego ya los nerfean Sí, eso es normal Pero es que hay algunos Que salen tan OPs Que es como Por favor, eh O sea, tened un poco de vergüenza Por eso Que salga un campeón de nuevas OPs Es como Es normal Casi O sea Pero hay algunos Que son tan extremadamente OPs Que te tienes que echar Las manos a la cabeza Como Camille Cuando salió Te ha gustado mi cosecha No sé cómo le he matado Sinceramente Gracias Te ayudo, yo que sé Te ayudo, yo que sé Es totalmente al revés No digo por qué daño Sino porque es el reinado De los encantadores Eh, bueno Todavía los supports tanques Ahí están El problema Quiero decir Los supports tanques Siempre tienen un lugar Pero hay algunos en concreto Como por ejemplo Leona Que son demasiado arriesgados Leona sí que necesita Un poco que el meta Este como a su favor Porque si no va a ser que no Se nota, eh Cuando no me la estoy subiendo No mete casi nada Pero luego cuando te la maxeas Mete un cojón de pato Es como un... Vale Toma, a la cabeza Toma, a la cabeza Uy, se te llegó a dar Yo si doy a alguien Con un tornado Por cierto Lo Kai'Sa puede tirarse Como una loca No necesito dar ella No tiene por qué Ya, ya, ya Ya le he visto Que está ahí Haciendo el papanatas Vale Vamos, tío El daño de la cosecha Se nota, eh El más 36 Ese de repente Porque sí Ay, qué pesado eres Completo la misión de esto Vamos En serio De todos los que hay Mete a casa a mí Uy Dame más cargas Cargas de cosecha Los supports como Adiós en Weirich Son Nami, Yana, Soraka y Sona Y Rakan No te olvides de Rakan Que apenas está roto El hijo de la gran puta Del pájaro Apenas está roto Yana y Rakan Por ejemplo Son los más rotos Con diferencia ¿Vas más dices? Nami, Soraka y Sona Esas tres No tanto Pero lo de Yana Es como ¿Yana lleva rota? No sé deciros exactamente El tiempo De hecho, como digo Por eso vino Planeado yo Digamos, el nerfeo Ese que le iban a hacer Que de nerfeo Teníais pelotas ¿Lo vino? El nerfeo tenía un porqué Porque estaba rota Pero al final La dejaron más Más rota aún Buen nerfeo, Riot En vuestra línea Vamos a nerfear Un personaje Como, haciéndolo más roto Claro A nadie se le habría ocurrido nunca ¿Se imagináis que alguna vez Sigue en esa línea de pensamiento? Vamos a hacer que un personaje roto Este más roto todavía Porque así la gente Lo permabaneará Y ya está Y no se juega ¿Verdad? Ese es el nerfeo Y si alguna vez Sigue en esa línea de pensamiento Me he hecho a reír Pues nada ¿Qué? Eso es lo que quería piñar El enemigo tiene visión De esa zona Y no sé si de este también Pero bueno Tiene pinta que sí Que también Ya Me pongo a ver minions O aún no Voy a bodyblock Cargas de cosecha Uy No era eso lo que quería Pinger Todarios Os pregunta ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? ¿Sí? Todarios A subir la W Ya me he cansado Y lo de bueno A subir la W Otro señor amigo Por ejemplo Alistar Nautilus Los supports Sí Alistar Nautilus Los supports Me Si los supports Esos como Nami Sona Soraka Todos esos Los llaman ahora Encantadores Porque Riot es muy chachi guachi Y les quiere poner nombres Las categorías Que ya existían antes Es muy chachi guachi Rito Y Dios Ya para allá He intentado echarles Pero No vas a escapar Porque soy llana Y corro poco Y dragón de agua Tengo que abrirme el drink Que va a ir de wey Mira un pink Que guachi Vale 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 Es un poco cobarde el que en este ¿No? Un poco cobardica Lo intenté Saluda a los cientos del cambio Buen pazín Supor 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 la llamaban ¿Qué os parece? Eh Esa que se iba hacia adelante Supor Supor No puedo pingar las cargas ¿Cómo era pingar las cargas? Su equipo ha destruido Con esto No Eh No sé cómo es No me acuerdo No 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 Venga Venga Tiri 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 Justo me stunea Hijo de puta Justo me tenía que stunear El hijo de furcia Vale Ahora vamos a hacernos Esto Porque puedo Más full up Todavía Lo que quita con la W Sí Mago Soporte Y punto Manía de rito De cambiar los nombres Lo del rollo de encantador Se lo inventaron Hace No sé cuándo fue Hace año y pico Porque sí ¿Cuánto quita esta basura? O sea Yo ya lo he inserido ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea Porque aquí pone Según esto Que quita como unos 300 ¿No? Bueno No 340 Quitando la resistencia Serían unos 300 Pongamos Menos incluso No parece que quite 300 Parece que quita bastante más Pero vale ¿Qué cuánto quita? Pero No sé Pero aquí tengo un cojón O sea Y no la tengo ni a máximo nivel Ni nada Da igual No Ataca Caixa Galicia Caixa Naranja Caixa Limón Corre rata Corre rata Espérate que la mato todavía Ja 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 Uno de los grandes problemas de este juego Es que los CCs duran 500 años Todos los CCs en general Es uno de los grandes problemas Bueno, y que hay demasiados knock-ups A los que no les afecta la tenacidad Por eso ya nadie se coge nunca tenacidad ¿Por qué? ¿Para qué? No En el momento en que había como 10 minions No era una buena idea Pero vale Si me pillo esto Esto y cosecha Quiero ver el básico ¿Sabéis? O sea, entre el básico y el W Me puedo reír un rato Me puedo reír un rato 300 a una killing que no tiene un K de vida Es como un 33% Sí Es que le estás quitando un puto tercio de vida Un puto tercio ¿Cuánto quita ahora esto? Ahora, a ver Tiene 400 Está bien, 400 Con un support 200 200 con support Y el escudo da 50, ¿eh? ¿Por qué no? Poco Venga 158 cargas La cosecha Le voy a sacudir a alguien un básico Que va a flipar En algún momento Como ese Y ya Ahí, por cierto, todo el daño lo he hecho yo Y ya No La Kaisa ni ha reaccionado Y cuando matas Se resetea la cosecha Que es lo más gracioso Venga Venga Yana Yana Fulape Está balanceada Venga Eh, casi Está piniendo el panteo en la cosecha Está bien Está balance ¿Cuánto he quitado ya con la cosecha? 1.600 de daño Está bien Venga, ahora vamos a por Leech Y ya nos reímos del todo Recordemos que este era Uno de los supports Que menos daño hacía del juego Uno de los que menos Y ahora debe ser uno de los que más ¡Buen nerfeo! ¿Eh, Riot? Alguien ha hecho follow Aunque me parece que no ha salido a la imagen O sale antes o sale después No estoy seguro A veces no sale Pero bueno, alguien ha hecho follow Vamos, alguien ha sido Ha sido Ha sido Liseado Liseado Supongo que es liseado, ¿no? Liseado Basinger No sé cómo se pronuncia Gracias por el follow Y bienvenido al stream Oh, bienvenida Siempre lo digo ¿Te pintáis bienvenido? Bueno, yo qué sé Podría ser que no Va a ser que no Bueno, no tiene ulti, por cierto No, vamos a avanzar Que estoy casi full de vida Venga Del mimor Del mimor Cuéntamelo ya Del mimor Del mimor Y luego este a cagar Llana Full AP con cosecha Porque yo lo valgo Tengo el poder del viento Tengo el poder del viento Toma viento Toma viento Cuando la persona más peligrosa del equipo Es el support Toma viento Muy bien No No ¡Gracias por ver el video! Y ahora leads. Y soy Yana y corro mucho. Hijo de p*****, ulti zonía. Ni... Bueno, pues ahora Rabadon. Vaya, por dios. Esto es muy ridículo, Riot no sabe balancear. Tintín. Daré a like si te ha gustado el vídeo o suscríbete a mi canal y si quieres puedes compartirlo o simplemente mandarme a cagar.